¡Hola chan-changas! ¡Listo para changas! Este es un nuevo gameplay de Fortnite Battle ¡Wow! ¡Ya! ¡Vamos a dar los diamantes! ¡Vamos a dar los diamantes! ¡Vamos a dar los diamantes! ¡Oh shit! Ya todos empezaron a saltar Yo creo que me voy aquí Da igual, vamos a valer caca De todos modos, da igual, da igual ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Corre! ¡Ah! Fuck Ok Ok, ¿qué tenemos aquí? Tonterías, ¿verdad? Por aquí no llego a ninguna parte, ¿verdad? Maldita sea ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Perfecto! Sabía que había alguien aquí arriba Sabía que alguien había aquí arriba Sabía que alguien había aquí arriba Lo sabía, lo sabía, lo sabía ¡Dale todas las balas! ¡Perfecto! Como edificio ¡Vamos! Vamos, 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 vamos ¡Oh shit! No manches que me caí de su testa Bastarda No manches Es muy diferente a Pug esto Toma De atrás Maldito otro negro lo mató Ah ya nos lanzamos con la horda ya da igual Da igual Vamos a la ciudad A la ciudad Otra vez soy negro Perfecto Que intentas malito bastardo Esta es mi Esta es mi ciudad Oh Tenemos un arma en el techo Tenemos un arma en el techo señores Hijo de la fregadation Ese si me echó a correr Fuck fuck Corre 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 Ábrete puerta No lag No se No se Cuy Que 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 ¡Uh! Lanzó granada Otra ¿Cuántas tienes, bastardo? ¡Perfecto! Hasta la vista, baby ¡Oh! 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 Buenas armitas me trajiste aquí Papá, gracias ¡Uh! Ya no veo a nadie, ¿eh? No hay nadie por ahí, no hay nadie por acá Jejeje Jejeje ¡Oh, shit! ¡Hijo de la fregada! ¡Oh! Una buena escopeta ¡Jejeje! 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 Ya tenemos unos cuantos tiroteos ¡No puede ser! ¡No! ¡Soy mejor en Pug! ¡Pug! ¡Nos acercamos a la zona de aterrizaje! ¡Hola! ¡Despeje! ¡Ero! ¡Eso es! ¡Fuck! Ok, algo es algo, algo es algo Carajos, están destruyendo aquí Perfecto, hasta la vista, baby No se murió, no se murió ¡No se muere la bastarda! Fuck Vamos, rompete ¿Qué carajos pasó aquí? ¿Dónde está la tipa? ¡Uh! ¡Uh! Ok, está aquí arriba de mí Mira quién viene, man No manches, me mata el de abajo, eres un bastardo ¡Oh! 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 ¿Qué diablos es eso, azul? ¡Ay! La magia hizo que me maten Eh, un arma ¡Oh! ¡Oh! ¡La gano, la gano, la gano! ¿Dónde caíste, bastardo? Genial, genial Genial, sencillo Subimos, subimos, subimos Esta es toda mi casa, ¿verdad? Perfecto Neta, te vas a hacer una casa, bastardo Hasta la vista, baby Neta, no estoy interesado en tu bullshit Muerto Muerto Hasta la vista, bastardo Perfecto Perfecto Vamos de aquí ¡Lo hicimos bien! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿De dónde diablos están disparando a los bastardos? Ahorita no sé Vamos Pero no por aquí Vamos por pasto Fuck No sé ni de dónde me están disparando De atrás Fuck ¡No manches! ¡Oh! Ah, y fue el tirador Fue el francotirador Fue la bastarda esa Pero yo creo que hasta aquí lo voy a dejar Eso fue Fortnite Changuitos Nos vemos en la próxima Les quiero mucho, Changuitos Adiós Creo que se ha gustado Pero es mejor Pug ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mostrar